¡Vecina, vecina! ¡Ay, Dios mío! ¡Está mirando su esposo! ¡Sí, muérmelo! ¡Sí, pero yo me alegro! ¡Pero por qué usted me tocó la silla! ¡Porque le iba a dar con el mueble y pesaba mucho, vecina! ¡Y comí las sillas que pesaba, me brindadí duro con la silla, duro! ¡Sí, muérmelo! ¡Sí, muérmelo!